El Monterrey obtuvo en Aguascalientes una contundente victoria sobre el Necaxa y con ella se instaló directamente en los cuartos de final. Se acomoda el Monterrey en el cuarto lugar y enfrentará en esos cuartos al inicio formal de la liguilla, nada más y nada menos que a los Tigres, quinto lugar en la tabla. Un Monterrey que está combinando sus afanes en este torneo de clausura 2024 y el de campeones de CONCACAF, en donde está en semifinales, obligado a darle la vuelta el próximo miércoles a su serie contra el Columbus. Perdió en la ida 2-1 y ahora en la vuelta tratará de revertir las cosas para instalarse en la final de ese torneo. Ya con la tranquilidad de haber eludido la fase de play-in para instalarse directo en esos cuartos de final del torneo interno en esa liguilla que iniciará en dos semanas, en 10 días. Un Monterrey con sus altibajos que con algunos destellos ha ido sacándole provecho al enorme potencial con el que cuenta. Hoy en Aguascalientes un partido muy parejo en el primer tiempo, pocas llegadas, un Monterrey calculador, bien parado en el sector defensivo y que poco a poco fue desplegándose al frente. En el segundo tiempo es cuando aparece ese poderío tremendo ofensivo del conjunto rayado, del conjunto regiomontano. A los 50 minutos, Berterame, una buena definición. Dos minutos después, Canales, para meter el primero de los dos goles que anotaría en ese momento. Parecía todo muy fácil para el Monterrey. Reacción el Necaxa. Los goles de Monterrey han sido al 50, al 52 y a los 59 minutos viene el gol necaxista por conducto de Cambindo, que con ese gol iguala en la tabla de goleo individual a Viñas, a Rondón y a Uriel Antuna. Cuatro jugadores, un cuádruple empate en ese liderato de goleo en este torneo. Ocho goles cada uno. El Monterrey muy pronto responde con otro gol de Canales, una gran definición. Otra vez Canales con esa precisión que tiene para definir sin pegarle más fuerte lo que necesita. Habían colocado el balón para el 3-1. Los rayos, el Necaxa, seguían intentando al frente, pero el Monterrey cada vez más tranquilo del sector defensivo y amenazando siempre por la vía del contraataque, elaborando muy bien sus ataques. Había entrado Poncho González al partido y es el encargado de meter el cuarto gol a los 82 minutos. Ahí estaba ya definido el partido. Vendría después todavía el quinto gol, una completa exhibición ofensiva de los rayados, que así jugarán en los cuartos de final ante los Tigres. Ya hay dos series de cuartos de final definidas. Toluca contra Chivas, cerrando en la bombonera. Monterrey contra Tigres, cerrando en cancha rayada. Lucen muy probables otras dos series. América contra Pumas, Cruz Azul contra Pachuca, siempre y cuando 7 y 8 salieran airosos de esas series de play-in. 7 y 8 se enfrentan, el ganador se coloca automáticamente en la liguilla y el otro tiene una oportunidad más de avanzar. Podrían ser esos 12, ese séptimo y octavo, podrían ser Pumas y Pachuca. Así se van definiendo las series de cuartos de final en este torneo, que en términos generales ha ofrecido muy buen fútbol. A ver si en la liguilla sigue ofreciéndolo. A ver si en esa liguilla el Monterrey confirma que poco a poco se está acercando a su nivel óptimo. Uno de los planteles más poderosos en el fútbol mexicano.